Música Como les había dicho, hoy día les voy a traer un pequeño tutorial sobre numerología asincrónica. Primero que nada hay que saber bien qué es la numerología en los malabares. Dentro de la numerología, en el malabares existen de diferentes tipos, sincrónica, sincrónica, de rebote, de golo, de diablo, etc. Ahora veremos la numerología asincrónica de malabares, que es una numerología de lanzamiento, en la más básica. Se compone de una serie de símbolos que va desde el 0 al 9 y desde el A a la Z. Entonces comenzaríamos con el número 0, que es el 0. El 0 es un tiempo en el que no se tiene nada en la mano, está completamente vacía. Luego vendría el 1, es un lanzamiento que va desde mano a mano de manera directa. Puede ser tanto frente al cuerpo, detrás del cuerpo, debajo de la pierna, o detrás del cuello, etc. Pero siempre será un lanzamiento de mano a mano directo. Luego viene el número 2, que es el número 2. Es un tiempo en el que se retiene el objeto en la mano. Este no se lanza, se queda en la mano. Luego vendría el número 3. El número 3 es un lanzamiento al igual que el 1, de mano a mano. Pero este no es directo, sino que se demora 3 tiempos en caer. El primer tiempo sería el lanzamiento. Lanzamiento con la izquierda, lanzamiento con la derecha, recepción con la izquierda. El objeto. 1, 2, 3, recepción. 1, 2, 3, recepción. Este puede ser a cualquier altura, muy bajito, muy alto, por detrás de la espalda. Al igual que el 1, por cualquier lugar, pero siempre será de mano derecha a mano izquierda. Y demorará 3 tiempos en caer. Si lo lanzo más alto, los tiempos que le siguen, tienen que ser más lento. Si lo hago bajito, tienen que ser más rápido. Luego vendría el número 4. El número 4 es un lanzamiento de una mano hacia la misma mano. Quien se demora 4 tiempos en caer. Entonces, este lanzamiento sería de derecha a derecha, o de izquierda a izquierda. Nunca se cruza de mano a mano. Al igual que el 3 puede ser cualquier tipo de lanzamiento, ¿cierto? Cruzado. Da igual. 1, 2, 3, 4, caería. 1, 2, 3, 4, recepción. 1, 2, 3, 4, recepción. Ahora viene el número 5. El número 5 es similar al 3. También es un lanzamiento de una mano hacia la otra mano, pero se demora 5 tiempos en caer. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y caería esta pelota. Que fue lanzada en el tiempo 1. 1, 2, 3, 4, 5, recepción. 1, 2, 3, 4, 5, recepción. Igual que los números anteriores, puede ser lanzado por detrás, por delante, por arriba, por debajo, por donde sea, pero siempre será de una mano hacia la otra. Nunca de la misma mano hacia la misma mano. Ahora vendría el número 6. El número 6, al igual que el 4, es un lanzamiento de mano a mano. Que se demora 6 tiempos en caer, valga la redundancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, recepción. Como nos podemos dar cuenta, siempre los números impares serán de mano a mano. Mano a derecha a mano izquierda, o de mano a izquierda a mano a derecha. Y los números pares siempre, siempre, serán de una mano hacia la misma mano. Derecha a derecha, o izquierda a izquierda. Entonces podemos darnos cuenta, que el 7 sería igual que el 5, pero con 7 tiempos de demora. El 8 es igual que el 6, pero con 8 tiempos. Por consecuente, cada vez deberían ser más altos, cosas que nos permitan realizar la cantidad de tiempos antes de que caiga. Así hasta llegar al 9, que sería el igual que el 7, el igual que el 5, el igual que el 3, un lanzamiento de mano a mano. Luego del 9, en vez de venir el 10, se transforma en una A. Esto se debe a que al anotar el truco, si anoto un 10, se podría confundir con un 1 y un 0 independiente, no con un 10. Entonces, se cambia por A, 10, B, 11, C, 12, D, 13. Y así sucesivamente hasta la Z. Ahora vendríamos a ver cómo saber si una secuencia de números, de numerología, sirve o no sirve. Lo más básico es sacar el promedio de todos los números que componen el truco. Ejemplo 5, 3, 1. 5 más 3 más 1 son 9. Dividido entre los 3 números da 3. Por consecuente, es un truco de 3 pelotas. Si al hacer un promedio de X número nos da un número decimal, significa que está mal el truco. La otra forma que hay de saber si algún truco sirve o no sirve, es descargando Jacklin Lab e introduciéndolo ahí y nos va a decir si sirve el truco o no sirve. Es la mejor forma de hacerlo y más rápido. Les dejaré el link del Jacklin Lab debajo para que lo descarguen, creo que es una buena herramienta. Hola gente, les quería contar que tengo un nuevo patrocinador, podría decirse, auspiciador, sponsor, no sé. Estas pelotas son de género de 8 paneles, hay de 6 también, con diferentes pesos a medida, diferentes colores. Se llama Pelotas VM, son unas chiquillas de Santiago. Si les gustan, les voy a dejar el link debajo por si quieren comprar. Tienen buenos precios, vienen con bolsitos de regalo. Y en una de esas hacemos un concurso. Quizás sobre este alguna de estas, no sé qué les parece y me comentan qué les parece. ¡Gracias!